¡Suscríbete al canal! Vimos que la manda más, es la señora Lonne. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Subimos también que AJ está vivo, otra cosa. Sabemos que Clementine odia a David, otra cosa importante. Jesús se nos fue, pero siento que va a regresar. Siento que mi Jesús va a ser buen hombre y se va a regresar. No sé por qué, pero siento que se va a regresar. Matamos al desgraciado que nos fue a destruir todo el arco iris en el episodio 1 y 2. Que nos mató a nuestra morrita. Que mató, decidió simplemente entrar a Prescott a echarse a todo el mundo y agarrar todos los supplies que había adentro. Aunque, pues la que dio la orden fue la señorita esta. Así que vamos a seguirle al siguiente capítulo. Vamos a seguirle al otro capítulo. ¡No! 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 Lo bueno es que está vivo. Es lo bueno. ¡Clem! Ah, dijo Clem. Oh, vaya, vaya. Yo le entendí mom. Vaya, vaya. Entonces dijo Clem. Qué bonito. Qué bonito. Ah, you fucking asshole. Take that. Perfectly. Joan was in on it. We did it on her orders. I'm sorry. It is too late for sorry, you backstabbing shitbag. I'll help you. I'll tell everyone in Richmond about this. Maybe he'll be useful. Thank you. Thank you. Bocos. Qué buen putazo le metió. I needed that. ¿En serio? Come on, we have to hurry. Wait a second. David told us to come here. Sí, es cierto, wey. Tenemos a la familia acá en la casa de David, wey. Nos vamos a ver encerrados, wey. Espero que esa negrita nos haga el paro, wey. Y cuando se fue en el episodio, al final del episodio pasado. Pues que haya ido por la familia y los haya llevado a un lugar seguro. Esta pendeja, wey. Fuck. Madre mía. Vamos a ver, vamos a ver qué sigue, jóvenes. Qué sigue. Of course it is. Pero por supuesto que sí. A ver ahora qué parte de la historia pasada nos van a dar de contar. Vamos a regresar con la morrita, la morrita. No, la morrita. Ya no me pongan a la pobre Mariana, wey. Neta. En el episodio que estuve con ella, wey. Neta, sí. Era un personaje muy chido, muy lindo, wey. Igual yo, nepe. O tal vez... Soy yo, que ahorita soy yo nada más. Ah, es Conrad, wey. Ah, no, es David. Lo vi muy negro. El vato es zurdo. Yo digo el hermano. Qué pedo. No, 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 no. Los signaturas de bandplayers son mucho más en resale que personalizadas. Gracias. Espero que te guste. Oh, sí. Puedo obtener 10 dólares por esto. Tienes que mantener a los fans feliz, Big Star. Qué pedo. Para ser un niño, wey. Chinguen a su madre, wey. Ay, wey. Hey. De la 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 la. Holy cow. You just had to rub it in, didn't you? Wait. Does talking like that make you feel better? Yeah. You should try it. Son of a bitch. Straight to the two. Man, knock that shit off. I'm serious. No va a pasar I'm so fucking bitching right now Oh, Garcia is on fire I think your ego has boosted plenty Next time we go to the shooting range I don't really shoot But I do And I'm good at it Oh fuck You've got to shut up Stupid thing My arms are throbbing Garcia takes one for the team That's what I didn't want to say God damn it, Javi I'm fucking warned you That's what they're doing I remember how I showed you how to play this game Well, let this superstar return the favor Watch this Oh my God The crowd is going wild I got it You don't have to rub it in my face I'm done Ah, no mames Rage, take care of the shit Ah, he's dead Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God You're leaving already? You said you were happy So I'm done here Come on I thought we'd hang out all day I'm not going to spend all day as your cheerleader You were a grown up You were grown up And I've had enough What's going on? David I don't understand You don't understand Because you only think about yourself And I'm sick of it It's been that way for years You've always been looking out For yourself You tried to help me Yeah, let me help you You really want to help? All right Drive me down to the recruitment office next week The army? My job Sucks Kate and I fight like cats and dogs I belong back in the army I had a purpose there I had respect You know what? Yeah, do what you need to do The army could be good for you I was expecting more of an argument Things between me and Kate have been going downhill for a while But if I left It seemed like that would be best for everyone I can't keep pretending this is the life I want Not anymore No, the kids are too young for you to leave them You gotta be around the, you know, coach them on stuff What the hell do you know about raising children, Hobby? I'm not gonna lie If I go, it's gonna be hard on everyone Kate may need help from time to time You can help, right? You won't leave her hanging? I need to know that In my mind I'll be there for them Since you won't If you want to go You should go Thank you I really mean it We good? Yeah We good Come on Let's get out of here Buy your beer Okay 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 Tux culo, okay, wey Pues verga, wey El chile, pues si tienes que hacerlo, wey Pues hazlo Get in there I let you go On the road, remember? Can't you help us now? Of course I remember it's why I haven't shot you already That's how I'm helping you Jones making a huge mistake No, you made a mistake when you tried to attack her Hey Everybody just take a breath, all right I was just trying to tell them That's your mistake right there You can't fight everybody Understand that Jones not looking for revenge She just wants order Cooperation is the name of the game There's still a way through this But you've got to let Jones enforce the laws You do anything she tells you to do, huh? Go along with whatever she says just to keep your place It's not like that Jones got a tough job She needs all our help to keep this place safe You boys want to make it out of here Just relax And trust in the process The process Timon, si como no Que de manera como estes This is bad What are we going to do? I never trusted Jones I didn't think she turned on me like this David, hey I thought I had it handled All of this is my goddamn fault I should have seen it coming They're afraid This is on Jones Jones lied You couldn't have anticipated that It was a sneak attack I'm glad you see that You may be the only one I keep doing this Making the same stupid mistakes You gotta stand and face your problems There's no army to run away to like you did years ago Yeah, I hear you Listen to me carefully I don't care what's gonna happen to me I'm most worried about Kate and Gabe They gotta survive No matter what You can count on them, okay? Kate's level head got us out of more than a few jams Yeah Okay No matter what we do Jones already poisoned this well Well, we've got to figure a way out of Richmond All of us All of us All of us This time tomorrow We'll be together And safe We can beat this Together We can beat this Together Together We'll be 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 together So glad to see you boys getting along Armed escort? You're that scared to face me? Oh David I'm not scared of you I came here to talk Not fight You're not going to be a problem Are you? I just want a calm discussion Between us You've got the guns You set the terms I'm glad you're willing to work with me It's sad how we ended up here But Clinton Lingard agree You've become a problem Tomorrow morning I'm going to call for a gathering in the square The people deserve to hear a full explanation of your arrest And then? Then you'll be replaced as head of security Huh? No one is above the law, David Not even you I know the laws, Joan You're the one breaking them Your scheme is going to blow up in your face You just wait I really hope not I'm responsible for the lives of everyone in this community You set me up Everyone's going to see through your lives I did what I had to do to keep the people of Richmond safe They're going to see that And they'll also see that the biggest threat to them right now Is you We'll debate all of this in the morning Right now David I need to ask you some questions In private Bring him with us This is not good Screw this Gotta get out of here In the locker Nothing useful here Shit Could squeeze through there Been a long time since I hit the showers And I can use one Too bad there's no running water in here Well That's about the kind of day I'm having Let's get out of here I'm having the fighting Let's get out of here I'm having the fighting What's up? You won't do it I'm getting out of here Let's grab her I'm getting out of here Because, you know, nobody No one That doesn't look like a speech Yes No time to rest No time to rest Ah, ¿no? ¿Bien sobres, güey? Bien... Ah, ya sabía. Ok. ¿Qué? Voy a decir, ¿viendo un verga, güey? Pero no. ¡Gabe! ¿Dónde llevan a tu padre? No lo sé todavía. ¡Aaplame a salir de aquí! Estas barras están cerradas. ¡Aaplame a sacarlarlas! No puedo hacerlo. ¿Puedes ayudarte? ¡Vamos, pequeño higi-boy! ¡Perfecto! ¡Bien trabajo, Gabe! ¡Ahora dame una mano! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Es un horde! ¡Están fuera de las pared! ¡Esto! ¡Vamos! Creo que ya sé qué va a pasar por aquí. Tal vez te quitas esa duda. Verga, güey. Esperemos que no. ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Ay, ay, por favor! No sé si te encontraste a mí. ¡Lo he mirado todo! ¡Oh! ¡Bien trabajo! ¡Gracias! Pero todavía tienen tu papá. Él va a estar bien, ¿verdad? Quiero decir... Estas son sus personas. Están solo discutiendo, ¿no? No quieren hacer nada con él. Él está negociando con ellos ahora. Él va a hacerlo. Se escucha todo el eco, güey. Y no los escucha nadie, güey. Se han cagado eso. Es lo que más me encanta de estos juegos, güey. ¡Vamos a convencer a ella! ¡Bien! ¡Es importante! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Todo se ha ido mal aquí, ¿verdad? Debemos a salvar esta ciudad. No debemos ser un periódico. ¡Bien es malo! Este lugar va a la locura. Debemos encontrar un lugar para estar bajo y esperamos a lo mejor. Con el padre. No se olvides del padre. Ese es el lugar de Eleanor. Lo hicimos. Great. Vamos a entrar. Oh, eso fue cerca. Si, demasiado, pero ya sabes, inteligencia artificial. Están tan ocupados antes. ¿Qué están? Vamos, vamos a entrar. ¿Lo acabas hoy o no? No, me lo acabo mañana. Bueno, quién sabe. Ahorita lo vemos. Acabando este vemos, a ver qué rollo. A ver si nos lo acabamos hoy o hasta mañana. The Walking Dead, A New Frontier. Venga. The Walking Dead, A New Frontier. Venga. No sé qué va, yo nunca. No sé qué va sino qué van a entrar. Sisto que vamos a abrir las puertas güey, todos los zombies van a entrar. y va a voler madres fíjate que había una campana si llegan a a traer eso de vuelta y de que suena la campana para que llegue la oleada de zombies muy bonito presentation ok episodio 4 thicker than water ok 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 frenzoneado lo acaban de frenzonear guerrero caído ¿estás a mí? solo se acercan mientras te besan ¿estás feliz de nunca verme de nuevo? ¿y qué es? Tripp solo no puedo hacer esto ahora oh hey Tripp mira quién está aquí hey chicos hey ¿dónde has estado? joan threw me y david a la cárcel si te puede creer genial así que te dieron así que te dieron más razón para nos odiar ¿qué está pasando aquí en Richmond? tú sabes más de este lugar que el resto de nosotros ¿qué hacemos? no podemos confiar joan ella está tratando de eliminar David de poder por pinar murders no podemos confiar no podemos confiar no podemos confiar no podemos confiar no me siento lo que está pasando con David pero deberíamos haber salido aquí cuando tuvimos la oportunidad todavía tenemos que salir de aquí Javi vamos vamos hay mucho de no terminado de negociación aquí Javi disculpa no podemos ir todavía ¿hacéis incluso mirado fuera de la escala? vayas a mirar por ti a ver son toda la oleada de zombies pero sí si habíamos visto a ver bueno habíamos escuchado oh holy shit oh Javi even if you did get your brother free you're not going to be able to go anywhere look at that we should have left when we had a chance now we're stuck here I didn't make that happen it's not my fault we had the opportunity we should have gone are you crazy I'd rather take my chances out there than in here then you're an idiot look at you you wouldn't have lasted eight seconds past those walls it seems like we're in danger within this place and without I for one would feel a whole lot safer with a few more guns to protect ourselves that the smartest move to make right now that's crazy gotta be safe we'll need to make sure we can defend ourselves no matter what we do next okay defend that's all you're doing I don't want to risk us losing anybody else but you don't seem to mind that they will be coming for us I know where there's guns my dad showed me there are lots the armory good idea a small group should go okay sounds like a plan we'll get back here as soon as we can good luck come here Kate I just be careful look Javi I don't know if you heard us but I think I fucked it up with Eleanor you can talk on the way about that I don't think I can leave this apartment with things like this between me and her it's just not right I know you must have at least heard something it happens especially these days don't worry about it thanks just shouldn't have pushed it with her like I did wasn't fair too much going on already Javi come on just give us a minute pal I'm sorry buddy I just I don't know what to do give it time follow your heart you'll be fine everybody's feeling overwhelmed try to wait for the right time maybe she'll come around right okay good luck out there lo frenzionaron al pobre Trip eso es buena señal para nosotros aunque bueno a ver qué pedo a ver qué pasa ya no me acuerdo si la Kate es mamá de ese morro sí es la jefa del morro y es la esposa de mi brother la doctora corazón madre mía cross the water la doc la doc doctora corazón es la odio no me acuerdo es la que se la la é la la Parece que Bob está en cargo. Voy a distraerlo de la puerta y encontré a ti dentro. Cuidado ahí. Hay más de ellos. ¿Recuerdas lo que dije sobre estar tranquilo? He hecho esto antes, Javi. No, no has hecho, Gabe. No, realmente. Algunas decisiones... Te haces en un segundo. Y luego tienes que llevarlo el resto de tu vida. ¿Entendés? Sí, creo que lo hago. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay procesos ¿Por qué tan lento, compa? ¿No sale alguien más? Yo dije, va a salir alguien más Está bien cagado, ¿no? No 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Nunca hemos hecho esto antes. Solo tú y yo. Nos hicimos un equipo bastante buenísimo, ¿verdad? El padre y papá, 1-2-punch. ¡Ah, le pica la culera! ¡No! ¡No le pica la culera! ¡Hm! Sorry to scare you. When we get back to Eleanor's, we need to talk to those people about doing the right thing by this place. I'll meet you at the entrance. Yo te lo juro que le expliqué a la, güey, de que no habíamos acabado todavía, pero no, no sé por qué no. No, no, no registró, güey. Me tardé un chingo leyendo esa madre. Pendejo, güey. Tenía que ser Don verga Baja la verga wey Chinga madre Pocket wey ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro No te preocupes Tienes que volver a los demás No, no puedo dejar a ustedes Solo dos minutos, ¿no? ¿Estás vivo? Sí, solo se acercó Empecé a pensar que con vos No sería la mejor idea Tendrán la luz de la belleza Y no se ve Manigal Let me see that wound It's really bleeding You're gonna need that taken care of Shit No, it's okay Lingard and David are close friends We can count on him to help you Medical facility is right nearby It'll be quiet this time of night, too Okay, but let's be quick Pinche niño pendejo, güey Gabor es un pendejo Y deja el arma ahí, güey O sea, agárrala, güey ¿Por qué no la agarraron? Pendejos, güey Se van a dar cuenta que pues hubo algo ahí, güey Aparte de la sangre O sea, digo, aparte de la sangre Van a saber que hay un cuchillo ahí, güey Can they really hit targets over a mile o a mile No these, but some models Javi, it's probably best if Lingard doesn't see these guns He and David might be tight, but he's still part of Richmond's leadership council I'll keep watch with Ava Okay Do any of them have laser sights? Este morro, güey Bueno, pues es que su jefe es militar A lo mejor lo llevó a disparar Verga, se drogó Oh, qué chingada Oh, nos va a coser ella, güey Porque ya sabe cómo, güey That looks like it must have hurt I just need to get it cleaned up You surprised me Thought you were someone else Thought you left Need some help? How did you expect? Looking for something? Sort of I know this looks bad But it's not like It's not like what? I'm just here to talk to Lingard about where AJ is now Anyway, I can't leave Richmond with that herd out there Something tells me Lingard doesn't care what you're doing He's been out of it since I got here He's alive Poor dumb bastard That's gonna need more than just cleaning, Javi I can stitch that for you I can't promise it'll look great once it heals It's better than nothing, though All right Go for it But if I lose my arm, that's on you Ha ha You'll be fine I've dealt with worse Let me see if I can find a needle and thread for that Good You're okay? I'm fine Fuck I started bleeding I know it's a thing I've traveled before and they all had it Oh shit What is it? I mean, like, why is it? I just don't understand Oh, that It means that you're growing up Oh, that's okay You're, you know, like, womanhood Womanhood Your body is developing and then things change, but it'll be okay Okay I can take you back to Kate She can help me with this Just in the skull, girl Javi, worry about yourself right now We need to find a needle and thread to stitch you up first Oh, ah, right Wake up Talk to me Wow, that guy is really out of it Jajajaja Está en Drux A ver, ¿dónde hay? No, 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 no Uh, no, no Jackpot Needle and thread All sterilized and ready to go Pero falta Bueno, pues sí Cápsule of water No creo que sea eso, pero, ¿verdad? A ver, a ver, a ver... No hay mucho. Parece que los asesinadores están en alta demanda. No voy a cobrar nada de medicina si fuera tú. Realmente no va bien. No, gracias. Hey, esto es lo que estás buscando. ¿Qué? Ja, ja, ja. Ellos... ayudan a te manejar. Ja. Kate va a cuidarte de ti. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Creo que me acuerdo cómo hacer esto. ¿Pero crees? Ja, ja, ja. Oh, mira ese cuerpazo, papu. No, no, no. No, no. Mira, sé que no soy el mejor persona con respecto a esa cosa antes. No eres tan mal. Gracias por... sabes, estar aquí. Esbensamente, no es tan malo. All this means is... Y... ...you could become a mom. If you wanted. Funny. I already felt like a mom. ¿Qué es eso? Kenny used to say I was a natural born mother Ay no mames Otra vez Kenny güey No sé su amor güey Y güey Qué pedo güey Si el pinche morro pendejo güey Se lo ocurre Con Clementine Muy chiquita su madre güey Así se los dejo Vale madre Clem y Clew ¿Qué es eso? Ah A rabbit Kill him a boy He'd laugh his ass off Ah shit Hey grab the lighter out the duffel will ya No mames güey ¿Por qué Kenny güey? Magia Tienen gasolina güey Just a second goofball Voila Hey Get away from him Y nadie hace nada A la verga Órale perro Órale perro A la verga Chor yuker Chor yuker Alamal Alamal Rebeca This girl is a good person and I love Li Awww No, I'm sorry I love Li I love Li que le trató mejor. Sé eso ahora. Los niños son tan cansados como yo. Así que he pensado, no hay nada que sobrevivir aquí, esperándote que Wellington nos llevará en algún día. Creo que nos encontramos buenos personas en Florida. Quizás un pequeño amigo para este balón. ¿No sería bien? Podemos usar la compañía. No, sé que puedo. AJ podría usar un amigo de su propia vida. Recuerdo cuando tú y Duck nos hicimos color juntos en el motel. Me ayudó a olvidar de todo esto. Por un momento, por lo menos. Estoy seguro que te ayudó también. La vida no significa mucho sin las personas que puedes relacionarte. Serrita siempre dijo que la familia es lo que tienes. Ella es correcta. Me desculpe por todo esto. Creo que solo estoy... feliz. Me desculpe, me desculpe. Me desculpe por todo esto. Me desculpe por todo, Kenny. ¿Cómo se trata este, pequeño hombre? oh clammy clue oh clammy clue you said it better todo esto pasó en un mes en un mes perdió a kenny se fue de wellington digo de wellington de new frontier de richmond y está toda sola ya regresó aquí ahora vive aquí la compa la negra la morena ¿a que sí? bueno ahí clem es solo me ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy muy feliz de que encontré a ti. Clementine, sé que esto es difícil. Me siento muy desculada sobre lo que sucedió con AJ. Realmente, estoy. Lo que sucedió no fue fácil para nadie de nosotros. Tienes que darme a AJ, por favor. Él me necesita. Yo necesito él. Eso no va a suceder, Clem. Mira, no es mucho, pero... Aquí. David quería que tengas eso. AJ le hizo eso justo después de que... Eso se caló a él. Esto... Gracias. Gracias. Bienvenido. Considera una oficina de paz. Nos importamos de ti. Solo intenta recordar que, incluso si se siente mal, la gente todavía puede estar tratando de hacer lo correcto con ti. Escucha, es peligroso aquí, y ahora mismo estás... Lo que haces, no puedes dejar que suceda a ti. Tienes que mantener una cabeza leve. Plane para después de eso. Estás fuerte, pero eso no te va a llegar, si no sabes lo que estás haciendo, o dónde vas. Voy a seguir luchando. Ustedes no me dieron otra opción. No es tiempo para eso, Clem. Tu foco tiene que estar en ti ahora. Eso es todo lo que puedes hacer. Para mí, quedarse vivo siempre ha sido para encontrar personas que me podían confiar, tanto como me confiarían. conmigo. Eso es lo que la nueva frontera ha sido. Una línea verde. Me hizo sentirme valiente. Me dejó en las malas veces. Te encontrarás. Te encontrarás. Sé que te encontrarás. Alguien o algo... están ahí. Te encontrarás. Te encontrarás. Te encontrarás. Te encontrarás por un tiempo. Cada vez que miraba a AJ, podía escucharlo en mi cabeza. Me ayudándome. Me guiándome. Él todavía está con ti. ¿Sabes? Aquí. Qué joderías. Pero posible. Así es AJ. Desde la primera vez que nos conocimos, justo aquí, encargado por la lluvia absoluta, tú y AJ éramos una luz en la oscuridad. Esperamos para un mundo mejor. Esa es la que eres. Me prometas que nunca perderás esa luz. Por favor. Es lo que te hace especial, Clem. De acuerdo. Te prometo. Tú eres un niño difícil. No te cambias. Debo volver antes de que nadie se nota que estoy fuera. Recuerda mantener el enfoque en ti ahora, Clem. Y cuando necesitas un poco más de apoyo, hay un viejo aeropuerto alrededor de 10 o menos de cerca de aquí. Prescott. Hay buenas personas allí. Estoy segura de que te ayuden. Te esperaré de haberte alrededor, Clem. Estás bien. Gracias, Ava. Buena suerte ahí, Clem. Vale. ¿Qué onda, Jekar? ¿Cómo estás? Madre mía. Ajá. Te estoy seguro. Cómo tengo que quedar sano. Te doy una. No. 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 No, ¡no. No. No. Mira esos cuadros definidos, bueno, ya no, pero... Mira este vatúr. Lo que te da, no te da. Más drogas. No, no, no. No, no, David. Sé que es la razón por la que perdí a AJ. Cuando AJ se recuperó, David fue el que se levantó. Se tomó la responsabilidad personal por ese niño. Dij eso como es una buena cosa. Me da mucho miedo que era una influencia positiva. David es la razón por la que el niño es mejor ahora que ha sido. Debería ser lo mismo como quieras. No, 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 no. No, 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 no. El hecho de mierda es que David ha sido en buenos para AJ. En los otros... Clem puede ser la jueza de eso. No tiene que ser. Como médica... Te lo digo, a usted está mejor en forma ahora que cuando cuando la vimos primero. Eso fue porque estaba enfermo. Se quedaría enfermo también si escuchaste a ti, doctor. Doctor, doctor. Me acuerdo con lo que dije. Si David ha tomado mucho cuidado de él, ¿por qué me dijo que te preguntaste a ti dónde está AJ? Eso es lo que es lo que es. ¿Quieres saber dónde está el niño? No, no, no. Ah, no mames, se va a suicidar. A la verga. Exactamente. Él me dio a cuidar de todo lo que he perdido. Mi vida. Otras personas. Incluso este lugar. Sin él alrededor. Sin él alrededor. No quiero preocuparte más. Solo me diga dónde está él. Entonces no tienes ningún motivo para hacerlo. No quiero hacerlo. Javi, tengo que saber. Estuve buscando mucho tiempo. No puedo perderlo ahora. No. Perdón, Clem. No podemos hacer esto. No. Tengo que. Si no. Clem, stop. No está en su mente correcta. No puedes hacer eso. Espérame. Vamos a encontrar AJ. No el camino. No hay otra manera. ¿Dónde está...? Ya se inyecto pero... se quedó ahí, hermano oh, hey hola, Comentine es una p*** sorprendida verte aquí sí, volvamos a ti ¿tienes todo bien? sí, estamos listos vamos a rodar bien verte vamos a ver nadie lo quiere, güey chumarro p***o no, vamos no, no es permanente él le mandó mensaje a él no, no, no no, no 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 pero al lado qué p***o no 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 No, no, no te lo hubiera dejado así, güey. Ese bato nadie lo quiere, güey. ¿Qué le haces a hacer? ¿Qué le haces a hacer? No significa que se les guste el resto de nosotros. Nos estábamos por aquí. No podemos esperar por aquí para que se descanse. Eso es seguro. ¡Ey! Podemos hacer esto! ¡Sí! ¡Nos hemos ido a los jambes antes, ¿verdad? Yo quiero decir, ¿verdad? Pero esto es diferente. No podemos esperar y descanse. No con los hordos. O sea o no, nos quedamos en Richmond. Ahora, ¿cómo vamos a poner el descanso en esto? Joan y la gente estará en la calle, ¿verdad? Tenemos que traer la vida a ellos. Nos vamos a ir a Joan. Vamos a tener problemas condenados. Great. ¿Cómo hacerlo? Thus, es una buena question. Joan probablemente tenga una detalla completa del detalle con ella. Estará insulado, de nosotros y de anybody en Richmond que no se acuerda lo que está haciendo. Si tienen buenas personas de Richmond que están contraen lo que Joan está haciendo, necesitamos pedirlesleslesleslesles de su ayuda. Si podemos hablarle con los personas de la prueba, presentar la prueba a todos en Richmond, nos podríamos no necesitarles hacer esto en nuestra propia. Nos gustamos el combate, la gente hace el resto. Después de que nos llevamos a Joan, vamos a necesitar un camino de esta maldita. No sé por el resto de ustedes, pero no soy mucho de un jugador. Tenemos un truco, un gran, que usamos para defensa de walker. Es un poco que se rompe, pero es mucho mejor que nada. La gente va a estar patrolando estas calles buscando a nosotros. ¿Cómo lejos de este truco? Te voy a mostrar. ¿Cómo lejos de este truco? Oh, tú se rompe desde ese truco. Es un crudo. Deberías me decirte, de pronto que llegaste. No es muy profundo, es solo... ...lejó mucho. Además, ya se cuidó. Clementine me llevó a la doctora. Pero todavía no respondió a mi pregunta. ¿Qué pasó? Se rompe, ¿vale? De uno de los jugadores. Pensaba que sabías lo que estás haciendo. Estás aún vivo, ¿verdad? Eleanor, ¿puedes mirar esto? Solo que se mantiene el truco, debería estar bien. ¿Puedes parar de hacer un gran problema sobre esto? Lo sucedió. Se ha pasado. Seguiremos ya. Estoy tratando de asegurar que está bien, Gabe. Lo que necesitamos hablar de esto es el plan. Oh, tengo un montón de ideas. Quiero ser la persona que va a ir después de tu padre. Justo, dame una pistola y lo haré lo que sea. Justo, slow it down. That's good start. Hey, 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 slow down, would you? Get way ahead of your soul. ¿Por qué no viojo? Justo, say you're even coming along, kid. Are you fucking kidding me? A ver, a ver. Oh, this is bullshit. I'm not staying behind. Gabe, take a breath. He's my dad. I'm going. It's going to be dangerous out there. And I don't want anyone else getting hurt. If we get to save Dad, then getting hurt is worth it. It's worth dying for. This is more important to me than anyone else. I've got a gun, and I know how to use it. No way anybody is dying. Not today. That's why we have to take the time to talk it through. So everybody comes out okay. Nobody here is going to let you be a martyr, Gabe. Your life is precious. Life is precious? Then how come you shot Conrad, huh? Back in the tunnel, when he came after us, he tried to bargain with you. But you thought killing him would be easier. I saved your life, too, in case you didn't remember that part. So what? You shot him. You killed him. What the fuck, Javi? Is she telling the truth? You murdered my friend? What the fuck did you do that for? You looked me in the eyes, man. You let me think the walkers had killed him. He had a gun on them. If I hadn't killed him, he was going to shoot Clementine and Gabe. He's telling the truth. When Conrad found out that I used to run with New Frontier, he went crazy. He would have pulled the trigger. No question. I guess we'll never know, right? Because he's not here to tell his side of things. You made sure of that. Looks like you're a pretty fucking dangerous person to be around, Javi. First you kill my friend, then you get me and my friends on Joan's shit list? I think you need to give us some space, Javi. Fuck that. I don't want to see you ever again. Well, maybe I'd be better off with Joan. No, at least I know she wants to stab me in the back. You get the fuck out and you stay gone or I can't be held accountable. You feel me? We can take care of ourselves. Hell, we stick around you much longer. You'll probably kill us too. I'm sorry it happened the way it did. Really. Conrad wasn't a bad guy. The situation was just... Just fucked. We better go get that truck. I'll, uh, get my stuff. Then call you on the walkie when I see things getting started in Square. Verga, güey. Pues sí, pinche huerco, güey. Sabía que le iba a cagar, güey. Chinga madre. Ay, mi vida. Ay, mi vida, güey. Chinga madre. Me tiene que cagar el niñito. Hormonas locas, güey. Chingado. Me caga más. Todavía me caga más, güey. Neta. Y si hay una pinche opción de Clementine, güey. Neta, mil bolas Clementine, güey. Mil veces, güey. Este vato neta me cagó, güey. Toda la puta historia que la tenía, güey. Bien hecha, güey. La tiene que cagar este pendejito, güey. You guys hang back here. Pera, güey. Be ready for anything. Ah, ya, ya, ya. You're punishing me because I told everyone what you did, right? Screw that. I'm going to get the truck. You stay behind and keep watch. Keeping watch is an important job, too. Not as important as getting that truck. Hey, Gabe. Come on. I need you to watch my back on this one. Ahora... 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 De la nada, güey. Oh, oh, oh. No mames. ¿Qué? Nada. Me cagas. Gabe y yo estaré bien de vuelta aquí. Me cagas, pinche niño pendejo, güey. Pero me cagas, güey. Y ni se te ocurra tocar a Clementine porque te parto a la puta madre, güey. Te parto el hocico. Pendejo, eh. Pendejo, güey. No, güey. No mames, güey. ¿Qué quieres, Javi? Pinche poñoso, güey. ¿Cuál es tu problema, güey? Tu actitud de vuelta en el apartamento. Y aquí. No tienes que decir nada. Lo entiendo. Me cagaste. No debería haber dicho nada sobre Conrad. Sí, la cagaste bien. Ojo, ese pendejo. No, güey. Tú puedes confiarme de nuevo. We'll be fine. Ay, 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 pendejo. No sabes cómo me zurras, ¿eh? No sabes cómo me zurras, güey. O sea, zurrado no es la peor parte, ¿sabes? O sea, pendejín, güey. No, 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 no. Locked. We can't catch a break. Wernthos would probably rip this old truck apart in seconds. No, 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 no. Vamos a seguir buscando ese truck. Lo entiendo. Nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? No tengo idea. Pues este, ¿no? Pues este, yo creo, ¿no? Va a ser este pinche camión el que nos va a llevar. Creo que se va a usar eso para construcción una vez que se han cerrado esta área. Entonces, no era. Ok. Vamos a este camioncito. ¿Este Hot Wheels? ¿Nos vamos a llevar este Hot Wheels? A ver. Ahí está. Vamos a ir. Eso me, ¿eh? ¿Qué son las consecuencias? Yo creo que es de 50-50. Es una larga. ¡Fuck! ¡Great! Ya está abierta la reja ¡Chengado, güey! ¡Chengado, no nos vieron empujando a un camionzote, güey! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! Sí. Bueno, resulta que eres bastante útil cuando realmente seguís las direcciones No creo que esos chicos podrán escuchar la reja por aquí ¡No, güey! ¡Claro que no! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Somos hackers! ¡Vamos a hackear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos a hackear, jóvenes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! Sobre todo tú, que estás en condiciones de salir corriendo ¡No mames! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a hackear! ¡Hacking initiated! ¿Y cuál con cuál? Mi pregunta es cuál con cuál, güey Positivo con negativo, güey La verdad, no tengo idea, güey No he... No he iniciado un carro así, güey, ¿sabes? Así que, pues, a ver qué pasa, ¿no? Tengo que conectar la batería a la ignición La batería a la ignición, ¿ok? ¡No se les electrocute! ¡No se les electrocute! Ok, él solo lo hace No hay batería, güey, qué chingos Ah, puta, güey Dejala la luz No, pues, porque no estaba conectado, güey Verga Tienen las ambas Es que güey, neta, él ha cagado muchísimas veces El morrito, güey Mocos, güey, ya ¡Vámonos! Eso de seguro se escuchó hasta su puta madre Ah, fuck... Javi, ¡Hurri up! ¡Hey! ¡Let's go! ¡Now! Exactamente, güey Es que pendejos güey, los peores guardias de la historia Ah, vamos a acabar este otra vez De hecho, el Jesus va a regresar, ¿no? Porque él trae uno de esos Y yo, y Gabe, y Mari, los momentos mejores Tú es correcto, esto es bien Si solo cerrar mis ojos, estamos de vuelta donde estuvimos, todos nosotros juntos Haz lo que hago, intenta pensar en las cosas buenas, no todo lo que sucedió después Ha, lo he hecho Oh, no, eso no es una buena regla Aún lo he hecho No, no, eso no Just no like He hecho una maluta Yeah, eso es Wow ¡Ah, hay que ver! ¡Halo en el día, gracias por ver! ¡Halo en el día, gracias por ver! los días de franquilla, antes de llegar a la corraña a decir lo que está en tu mente nunca se vuelve a la vuelta, ¿no? No, 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 no. Es un malo, eso es lo que digo. Que se sienten lo que se sienten ahora mismo y cuando el sol se vuelve más altas, se vuelve a la guerra. Solo esperaba que podría haber tenido un niño, ¿sabes? No, no. Quiero que me hubiera dado eso. Él y Mari, ambos. Ellos merecen mejor que esto. No, hiciste lo mejor que pudiste, Kate. Tu mantienes esta familia alive, lo largo que pudiste. Eso es importante. Espero que lo sabes, Javi, que tenías conmigo, justo a mi lado, todo este tiempo. Eso es lo que hiciste la diferencia. Estás muy segura de lo que haces todo esto. No has salido. Podrías, pero no has salido. Estoy aquí para que pueda dar un ejemplo para las personas. Para Gabe especialmente. Alguien a ser orgulloso. Alguien a estar conmigo. Alguien a estar conmigo. Lo entiendo. No hay manera de decirlo, así que voy a decirlo. Sé que tuvimos momentos. Tú y yo. Y siempre hay... un poco caliente, un poco confundido, y... quizás algunos de ellos no significan nada. Pero... antes de que lo suceda mañana, suceda... me necesito saber. Que sea. Lo que sea. Lo que sea. Lo que sea entre nosotros. Quiero darme una oportunidad. Y sé que el hecho de que David se vuelve a la vida ahora, hace que todo esto, un poco más... complicado. Pero... ¿Te sientes de la misma manera? ¡Oh! 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 No mames. ¿Por qué me hacen esto? ¡Oh! ¡Oh! No mames. Por más que me guste la otra corazón, pero pues... estos llevan un chingo de tiempo, güey. Llevan un chingo de tiempo. ¡Oh! 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 ¿La después teожгíd those? ¿ seventy? ¿Cuál me parece soltкий? ¡ Guru! No,etaan... Aquí... Decimos que... ¿Te sabrás que debemos tener una conversación machia con David? ¿De acuerdo? geschó así. Es el modo correcto a tocar hacerlo. Se convirtió el tiempo que estaba... ya lo recuerdo... solo me gustaría decirle... èle algo... ¡No me siente mejor de alguien más. Y espero que pueda hacerlo. Sé que está bien debilado déguido de pressión, pero esto es unición diferente. Sí, aquí esperamos que no se despliega completamente Considerando que estamos a salvar su vida Tal vez nos va a cortar un descanso Javi, es una ejecución aquí Ella está planeando de guardar a David en frente de toda la gente Tienes que llegar aquí, ahora No trajes el truco, si lo vean, lo matan de nuevo Si puedes simplemente entrar en el cuadro ¡F***! Tienes que llegar aquí, ahora Eso quiere decir que ella allí con la otra corazón Sí, güey, GG, dale verga, güey Por más que me encante la Doctora Corazón, güey, va a valer mi madre ¡F***! ¡A la madre, güey! ¡F***! 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 La Doctora podría estar teniendo problemas con el walkie-talkie Tal vez esté fuera de rango o se salió de baterías o algo Tal vez Tal vez No sabemos qué se va a hacer hasta que realmente hacemos esta cosa Así que, ya lo hacemos ¿Estás listo? Así que estoy lecture ¡Tenemos finche pendejo! ¡Ay, güey! ¡F*** doctora Corazón, güey! ¡Huele verga, güey! Por más que me encante, güey, pero pues GG ¿No? GG ¡Ah! ¡Fuy removido de la party! ¿Por qué se estoy hablando? ¡Carajo! No lo sé sobre el resto de ellos, pero no me gustaría que los pueblos de Richmond necesitan ser salvados. David García tiene que ser culinado por lo que ha hecho. ¡Dia! No podemos esperar por los demás, ¿no? No. Durante años, Richmond ha sido governado por un principio sencillo. Comunidad fuerte, comunidad fuerte. Comunidad fuerte, pero, infelizmente, las actividades de uno de los miembros de ese consul, nuestro experto de seguridad, David García, nos dejó... ¡Dia está mentindo a todos de ustedes! Me desculpe de tener que mostrarles esto. De verdad, estoy, pero todos necesitan verlo. ¡Vale a ver lo que ha hecho! ¡He mató a este hombre en caliente! ¿Es esto quien queremos en charge? ¡Alguien tan maldito, tan maldito, tan maldito? ¡No si tengo nada que ver con esto! No puedo creer que esto realmente está sucediendo. ¡Va a matar a él! ¡Va a matar a él! ¡Va a mantenerlo seguro! ¡Va a matar a él! Eres para huir, Joan, buenísimo. ¡Papi más, nos va cabarse! ¡A 40 años casi必 hermos cuidado! ¡Va no podemos eso, Javi! ¡Javier! Teamily, nos interrump Lam arregregando a nuestro p crowd va a muerte. ¿Por qué ha llegado aquí? ¡Que muere todo su flujo! Estás seguro que estos hombres fossilizan lo que has de decir. ¡No me hace negar a todos! ¿Dónde? ¿Por qué debería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que estoy tratando de hacer una cosa rápida en ti? Ella sabe que estamos aquí ahora. ¿Puedo irnos a la vez? Me hubo una conversación muy interesante con tu amigo, Eleanor, la noche. ¿No es verdad, Eleanor? Nosotros lo hicimos. Ella dijo que viniste aquí para rellenar las personas contra mí. Conviste a ellos de que yo no era bueno para Richmond. No sé cómo pensaste que lo hiciste. Considerando que es todos nosotros contra los tres de ustedes. Y eso es exactamente lo que estoy planeando hacer. Aprende la honestidad. Lo que hace esto mucho más difícil. Aquí en Richmond, las personas que se ponen antes del grupo no duran mucho tiempo. Lleguenlos. Lleguenme de mí. Estás haciendo un error. ¡Ava! No, no. Ellos trajeron todo el tiempo. David quería romper este lugar todo. Él le dijo a las personas dónde encontrar nuestra armadura. Y, por supuesto, nos dejaron limpiar. ¿Vas pensabas que podías ir a la ciudad y hacer un coup? ¿Con nuestras propias armas? ¿Algo así? No puedo simplemente dejarlo. ¡Vamos! ¡Me has puesto en una situación de ganas de ganas aquí! Así que voy a hacer lo mismo con ti. Este vato está con nosotros, güey. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No te preocupes, Javi. Yo todavía no estoy en cuenta con ti. ¿Joan? ¿Estás seguro de esto? Nosotros nunca hemos concluido a matar a todas estas personas. Realmente es para Javi, ¿verdad? Todos los ojos están en ti. Tal vez esto te ayudará a crear tu mente. ¿Los chicos? ¡Vamos, Javi! ¿Quién va a ser? ¿Tu amigo? ¿O tu lieutenant de abril? ¡Ah! ¡No mames! ¿Por qué, güey? ¡Hija de puta, güey! ¡Vamos! ¡Esto es malo estúpido! No puedo ser serioso. ¡Dios mío, Joan! ¡Oh! ¿Qué es la verdad, Javi? ¿Cómo puedes hacerlo? ¡No mames, güey! ¡No quiero que ninguno muera, güey! ¡Ah! ¡Ah, mi bro! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora, David! ¡Es tu turno! ¡Venga! ¡No puedo creer esto! ¡Esto no es como hacemos cosas! ¡Esto es maldición! ¡Stop! ¡Venga! ¡Vamos, Clint! ¡Dispárale por la puta espalda culero! ¡Dispárale, por favor, el amor de Dios! ¡No nos matamos en Richmond! ¡No nos matamos en Richmond! ¡Esto es como siempre hemos hecho cosas! ¿Cómo de que te tomes David y el resto de tu gente y simplemente salga la mierda? ¡Vamos longe de Richmond! Y luego, lo que quieras hacer es para ti! ¡Está seguro que la heredad fuera le gusta eso! ¡Esta cree que nos está enviando a morir! ¡Está contando por eso! ¡Todos, pon tus armas! ¡Vamos a manejar esto de paz! ¡Cualmente, te shea, Julio! ¡No escucharles, Javi! ¡Suscríbete! ¡Ven todos ellos! ¡Suscríbete ese locite! ¡Pensá le saliera! ¡Esta merece! ¡Si no te hazlo, no peces! ¡Vamos! ¡Nos vayamos aquí! ¡Vamos, saldrítanos! ¡Vamos! ¡Las la que puedo violar! ¡Las la que quiero violar! ¡Vamos! No, güey, me lo quiero violar, esa puta desgraciada, pero no estamos en condiciones, güey. ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡Oh, güey! ¡Take that shit! Everyone will remember that. ¡Me vale verga, güey! Ahora, salvalo. Sí. Vamos a ello. Venga. Esco, humano. ¡Suscríbete en tu cara! ¡Yo lo he visto en tu cara! ¡Venga! Disparale. ¡Yo lo he visto en tu cara! ¡B***! Clementine nos va a odiar, pero... ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh, hombre! ¡No! ¡Gay, me necesito cub Muratón, nos tenemos que hacer cosas bien. ¡Ok! ¡Dad necesita, nos tenemos que salir de ahí! ¡Playa mi clover! Él te necesita, no yo. Vas. Gracias. Espero nada de violártelo. Está recargando el pendejo. Ándele. A ver, a ver, a ver. Se meten con mi Clem. Tengo que ayudarla. La tienes que ayudar mismo. ¡Pérez! ¡Vamos de aquí, ahora mismo! ¿Puedes traer el truco? ¡En mi camino! ¡Oh, shit! ¿A la Heckbar de nuevo? ¡Ah, no es gas, wey! ¡Vale verga, wey! ¡Ah, no, por favor! ¿Por qué el gas, wey? ¡Me cagas! ¡Ay, verdad! ¡Con tu pinche gascito, verdad! ¡Hijo de puta madre! ¡Préme! ¡Todo verga! ¡Oh, shit! 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 diario va a valer verga. Ya, ya sabió. Se murió. Valió verga. Y ahora va a valer verga este asunto porque ahí vienen los zombies. Si no se murió con la explosión, se muere con los zombies. Siento que esta opción no la podemos haber cambiado, así honestamente. ¿Y saben por qué? Porque siento que si no hubiera escuchado nada, también hubiera venido. Siento que ella se muere porque se muere. No hay de otra. Así, honestamente. Y se acabó. Se acabó. The justice of the prize. Did you promise that you'll help Kate with your family? Pues valió verga ese asunto, eh. How did you respond to the request? Refuse, asiste. Ah, lol. Puedes hacer eso. Que sabes no sabía. Did you tell Kate that you have feelings for her? Simón. Pues como quiera, ya se murió, güey. Did you try to kill or save? A la madre, hoy se hubo un chingo que se fue por la otra, güey. Verga. A huevo, güey. A huevo, a huevo, a huevo. Que se tenía que morir esa perra, cabrón. Se tenía que morir esa perra, güey. Honestamente, se tenía que morir, güey. Aunque siento que no hubiera cambiado mucho. Honestamente, siento que no hubiera cambiado mucho. Pero pues GG, güey. Nos traicionó la doctora Corazón, que de hecho, pinche concluiré, hijo de tu puta madre, güey. ¿Por qué tienes que decir esas palabras, güey? O sea, no hubieras comentado nada, güey. Todo tranquilo. Me hiciste pensar eso, hijo de tu puta madre, güey. Hijo de su mamá, güey. Chingas a su madre, güey. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Me he hecho o no me he hecho el otro capítulo? No tengo idea, pero eso lo verán después, jóvenes. Los que están viendo esto de YouTube, muchísimas gracias por ver el cuarto capítulo de esta campaña. Que, madre mía, se puso totalmente interesante. Y bien rica, suave, güey. No más porque este pendejo de Concluiré, güey. Dijo, no me agrada mucho la doctora Corazón, güey. Y luego después dijo otra pendejada que no me acuerdo, güey. Pero me hizo pensar que nos iba a traicionar. Pues sí, nos traicionó. Y, ah, hijo de tu puta madre, Concluiré. Hijo de su puta madre, güey. Te mamaste. Este, pero pues, bah, este, nos traicionó. Porque, pues, nosotros matamos a su compa. Pero todo se debiró. ¿Por qué? ¿Por qué se debiró todo esto? Porque el maldito hijo de su pinche madre de Gabe no sabe cerrar el hocico, güey. No sabe cerrar el hocico. Anda con sus hormonas a tope, güey. Y dijo, ¿sabes qué, güey? Te voy a cagar el palo, güey, nomás. Porque no quieres que yo me vaya a enfrentar a la gente. Y así me cagó, güey. O sea, honestamente, pinche Gabe, güey. Puta, güey. Por eso me gustó más a Mariana, güey. Mariana, puta, güey. Era la mejor hermanita, güey. Pero pinche Gabe, güey. Vale verga. Y luego, todavía de pilón, güey, para el moñito, se quiere quedar con Clementine. O sea, ni de pedo, güey. No la mereces, hijo de tu puta madre, güey. Y, pues, quería salvar a mi bro, honestamente. Por más que me diga mi hermano y Clementine que la cagotee y lo que sea, güey. Yo sé que Clementine sabe que soy buena gente. Y confío en ella para que me... Para que me perdone por eso. Pero... Y luego, aparte, se nos murió la Kate, güey. La Kate de esa. Fíjate que nos... Pensé, güey. Y dije... ¿Le llamo o no le llamo? Porque... Si le llamo o iba a venir, güey. Y sí me olía que se la fueran a violar de alguna manera tan estúpida como una bomba Molotov. Que se supone que el carro estaba... Bueno. Se veía blindado. Se veía fuerte el camión como para que entrara de la nada. Toda la bomba Molotov y no la pudiera dejar ver. Y luego, aparte... Él... No sé por qué no frenó. Simplemente dijo... ¡Chenga, esa madre en la América! Vamos a pisarle al acelerador. Y ¡pum! Se desestrelló. Y luego, con el gasolina y con la Molotov... Explotó la madre. Yo dije... Ya... Desde que vi la Molotov dije... Esta morra... Ya valió, güey. O sea, sí. Ya, ya valió, güey. O sea, olvídate de tu futuro con ella. Porque ya valió, madre. Ya valió, madre, güey. Y pues, en efecto. Al menos que salgan con una pulcheteada como la que salieron con Kenny, güey. Que de la... ¿Quién sabe cómo carajos, güey? Sobrevivió. Y más al rato la vemos. Pero honestamente no creo. No creo. Así que, pues... ¡Ah! Ni pedo, jóvenes. Así que nada. Yo lo estaré viendo con un nuevo video. Espero les guste la parte número 5. Y ya saben que pueden seguirme aquí en el canal de Twitch. Y por lo que están aquí en Twitch. Esperen eso hasta tantito. Hasta regreso. Así que nada, gente de YouTube. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!